Hola héroes, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo la 7 de Goblin Slayer. La novela inicia con la elfa leyendo una carta, y después de leerla, es hora de casarse. Es lo que dice la alta elfa, haciendo creer por un momento que sería ella la que se casaría, pero quien se casara es su hermana, una alta elfa de unos 8000 años. Una boda élfica es un evento un tanto raro y que luce de una mágica reputación, resultando tan encantador que las chicas acomodan sus deberes para poder asistir. Pero antes el grupo atiende una exterminación de goblins en una biblioteca manejada por unas monjas. En la biblioteca se encontraban unas tablillas, que a diferencia de los libros de la biblioteca, los goblins no los dañan, estas tablillas serán llevadas a la ciudad del agua para su estudio, misión que aceptan, después de todo la ciudad del agua queda de camino al territorio de los elfos. Teniendo lugar el reencuentro de la sacerdotisa de la espada con Goblin Slayer, quien como se muestra en esta imá una doncella enamorada, mientras que Goblin Slayer. Pues es Goblin Slayer, aunque al parecer esa forma de ser es lo que la conquistó. Ella traducirá las tablillas, haciéndola que escriba un par de cartas, una al rey de los elfos, y otra al suyo. No se menciona exactamente por qué, pero sí que sería bueno que Goblin Slayer lo supiera, pero al no tratarse de Goblin Slayer diría que no le interesa. Una vez se despiden la sacerdotisa de la espada le pide a Goblin Slayer que se cuide, ya que se han recibido informes de hundimientos de embarcaciones, y para llegar al territorio de los elfos tendrán que usar una embarcación. Supongo que podrán adivinar la causa de esos hundimientos. Los Goblin arrojaban de todo para hundir su balsa pero nuestros héroes lograron evitarlo con sus técnicas incluyendo la invocación de una hundiné o espíritu de agua y del nuevo milagro de la sacerdotisa, purificar, un milagro útil para pues, purific, purificar, incluyendo ropa, genial no, sobre todo ya que odian el olor de sangre Goblin. Una vez superan esto encuentran un momento para lucir sus trajes de baño, ya saben como terminaron con la ropa mojada lo mejor es lucir despampanante en sus trajes de baño, Goblin Slayer no las ve mucho pero logran que les diga que se ven bien. Solo espero que poner esta ilustración no moleste a la plataforma, al paso que vamos solo decir traje de baño será causa de censura, pero bueno, sigamos, llega la noche y forman un campamento, mientras duermen unos elfos aparecen, el líder de estos se muestra receloso con ellos, los elfos encontraron entre los cadáveres de los Goblins una flecha típica de los elfos, y si bien lo más lógico sería pensar que una elfa está con ellos, parece ser que el elfo piensa que la robaron o algo así, en fin, todo se esclarece cuando una adormilada elfa aparece. El elfo resultaba ser el cuñado de la elfa, quien comenta que por dos mil años estuvieron tratando de hacer a la elfa más femenina con clases de baile, tejido, etc. y el resultado de la educación de dos mil años, es este, es muy especial. Una vez están en la aldea élfica tenemos otro momento lindo viendo como toman las chicas un baño en las aguas termales, lo divertido de esta parte es como la elfa está jugando con la ropa interior de las chicas y dice impresionada que su cabeza cabría, ustedes de quien creen que era la prenda de la que hablaba, mientras la elfa está jugando. Finalmente tenemos a la hermana de la elfa, una linda mujer que quiere mucho a su hermana menor, y como toda hermana mayor corrige y se preocupa por su hermana, incluyendo decirle a Goblin Slayer que si encuentra a otro que haga el trabajo de su hermana con confianza deje a su hermana atrás, donde Goblin Slayer estuvo a punto de decir que no es solo por su habilidad que su hermana está con ellos, pero se percata de que junto con la hermana de la elfa había una elfa que conocía, él se le acerca y le dice, yo los maté. A todos, se trataba de la elfa que rescataron en su primera misión juntos, la elfa no dice nada pero parece mejorar un poco sabiendo que quien le hizo daño ya no está. Una vez que las hermanas están solas tenemos que la hermana se siente decepcionada con Goblin Slayer, pues no se parece a lo que la canción le había hecho imaginar, cantando la canción de Goblin Slayer a acapella. La elfa confiesa que disfruta mucho de las aventuras con Goblin Slayer, dándose cuenta de que desde que la conoce ha tenido muchas misiones de exterminio de Goblins, algo que nunca antes había hecho, la hermana le recuerda que ellas son básicamente inmortales y que la vida de sus amigos desaparecerá en lo que para ellos es un abrir y cerrar de ojos, y pareciera que le preocupa que se enamore de Goblin Slayer, pero antes de expresarlo, pues los Goblins atacan, en esta ocasión me recordaron mucho a los Gremlins locos de las películas, ya que están montando a una hidra. Donde Goblin Slayer confunde a la hidra con un elefante, y es que las características que le dijeron que tenía un elefante las comparte la hidra, pero bueno, Goblin Slayer lo derriba enredando sus patas, aplastando a un montón de Goblins. Una vez resuelto el ataque de los Goblins a la aldea élfica, corresponde ir al nido de los cestos, ésta está en digamos una presa antigua, lo cual al final le será contraproducente a los Goblins, pero antes de llegar a eso, durante el viaje camino al nido, Goblin Slayer se abre un poco, dando a conocer que siente culpa por retener a su hermana en la aldea, no se dice cuántos años le llevaría a su hermana, pero al parecer ella tenía edad de casarse e irse de la aldea, pero al tener lo que cuidar, su hermana se quedó en la aldea, pasando lo que pasó. Una vez en la presa donde está el nido Goblin, descubren que han estado envenenando el agua, no se aclara en el anime, pero el veneno de los Goblins es poco más que sus desechos, lo que hace que éstos, incluyendo su sangre resultan ser tóxicos, por otro lado tenemos un momento en que el narrador de la novela narra la perspectiva de un Goblin, resultando ser que para ellos los humanos son más sabrosos que los elfos, en esta ocasión quien lidera a los Goblins es un chamán Goblin, algo que nuestros héroes ya suponían, puesto que ningún otro monstruo dejaría que los Goblins montaran una hidra, un chamán abil, que aún herido por una flecha de la elfa, logró lanzar un hechizo que tenía en jaque al grupo, era una neblina que adormece a sus víctimas, haciéndolas en este caso víctimas fáciles para las decenas de Goblins que estaban esperando que protección desapareciera, en el momento en que parecía que serían acabados, la sacerdotisa usa purificar, lo que purifica todo a su alrededor, no sólo la neblina, sino que también la sangre Goblin, la cual como les dije es tóxica, la sangre que salía de la herida del chamán causada por la flecha se purificó convirtiéndose en agua, esto molestó a la diosa, ya que si bien la diosa de la tierra respondió a las súplicas de la sacerdotisa para salvar a sus amigos, el milagro de purificar fue usado para lastimar a un ser vivo, la sacerdotisa teme que su conexión con los dioses se haya roto, finalmente exterminan a los Goblins con agua, al parecer los Goblin con la presa retuvieron demasiada agua, haciéndola fácil de estallar, causando una especie de geyser, una vez a salvo se ponen a conversar de la boda, donde nuestra arquera dice que ella se casará en unos mil años, donde el sacerdote lagarto declara que si en mil años ella aceptaría a un haga, recuerden que si bien el sacerdote lagarto como tal, es mortal, él desea convertirse en dragón, un ser que es casi inmortal, por lo que espera estar bien a estar vivo en mil años, desde luego la elfa pregunta si se trata de una declaración de amor, a lo que el sacerdote lagarto responde que lo sabrá en mil años, no lo mencioné antes, pero en el momento en que las chicas se pusieron los trajes de baño, el sacerdote lagarto menciona que si bien prefiere las escamas la elfa no se veía mal, ¿ustedes qué piensan, les gusta la pareja de la elfa y el sacerdote lagarto?, a mí sinceramente no, pero bueno, una vez en la ceremonia de bodas esta presenta una tradición extraña, esta consiste en que los novios lancen juntos una flecha al aire, siendo que donde esta cayera, un árbol nacería, con lo que yo no puedo dejar de imaginar, afortunadamente también tienen la tradición menos peligrosa del ramo de flores, bueno más o menos, lastimosamente no se dice quien lo atrapó, por otra dotiza que rece por su hermana, la sacerdotiza duda, puesto por lo de purificar ella teme que la diosa no le responda, pero afortunadamente no es el caso, aliviando el corazón de la sacerdotiza al sentir aún su conexión sagrada, en esta novela la mención de la heroína es de ella luchando en la puerta al infierno, con demonios, al parecer hace milenios unos hábiles magos que estudiaban las puertas a otros mundos, abrieron un portal al infierno, la cerraron de inmediato, pero sabían que se volvería a abrir, y escribieron en unas tablillas la fecha y lugar, y pues la heroína fue para allá a sellar, bueno en realidad ella protegía a su amiga maga, en lo que cerraba el portal, teniendo como ayuda inesperada un montón de agua que apareció de repente, desde luego esa agua era parte de la que Goblin Slayer usó para ahogar a los Goblins, por otro lado en las palabras del autor tenemos que Goblin es vertido por lo menos en Japón en un juego TRPG, que en palabras del traductor es un subgénero de los juegos de mesa, enfocado a contar historias con mecánicas con el uso de dados, u otras cosas, ya sé lo que quiero para navidad, también hace mención de lo demás que se ha publicado, llamándome la atención las historias paralelas de Goblin Slayer, lo investigue en internet y ambas son precuelas, la primera es de los hechos sucedidos 5 años antes de la historia original, es decir cuando Goblin Slayer era un novato, y la otra sucede 10 años antes, relatándonos las aventuras de la sacerdotisa de la espada, ambas se oyen interesantes, ¿no creen? Muy bien héroes, hasta aquí dejaremos el video, muchas gracias héroes por ver, comentar y darle like a mis videos, espero les haya gustado, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto. Oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Goblin Slayer? ¿Qué va a pasar? Voy a exterminar Goblins.